¡Hola, hola a todos! Poderosísimos Kinder amigos y colegas coleccionistas. Hoy tengo el placer de presentar a ustedes una de las colecciones más hermosas porque presenta a los más tiernos de Kinder Sorpresa. Y estamos hablando de la colección del Bosque Animales Bebés en pareja. Es de Alemania del 2014 y pertenece a la sección Denatunz todavía. En alemán se llamó Tierkinder. Y bien, pues antes de presentarles esta hermosa y muy pequeña colección, recuerda que si te gusta el video, nos regales un like, te suscribas al canal y compartas por favor con todos tus amigos porque esto nos ayuda muchísimo a crecer. Y también dale click a la campanita para que puedas saber cuando hemos subido un nuevo video para ti. Bueno, sin más preámbulos, les presento esta hermosa colección y vamos a comenzar con dos hermosos gatitos. Como pueden ver, la posición es tan como de que se están abrazando. Algo así. Y estos son los dos gatitos en un abrazo. Así es como quedan. Vamos a poner este aquí. Y aquí los dejamos a estos pequeñitos con su abrazo. Tenemos a unos pequeños hámster. Aquí están. Están realmente geniales. Sus ojitos. Si los ponemos así hasta parece que están mirando a la cámara. Bueno, estos dos se abrazan de esta manera. Quedan juntitos y bien pegaditos. Los vamos a poner aquí. También tenemos una pareja de perritos. A esos amantes de los animales y los perritos, sobre todo, les va a encantar. Así es como quedan abrazados. Si los separamos, bueno, esta es su posición. Son afelpados. Son afelpados y están verdaderamente divinos. Aquí los podemos ver. Esta colección es realmente pequeña, pero muy bonita. Y por último tenemos estos conejitos. Que vienen aquí abrazados. Mira, así se ven como están abrazados. Al separarlos quedan de esta manera. Las caritas tan pícaras. Esos ojitos no por nada son los más tiernos de Kinder Sorpresa. Aquí los vamos a dejar. Y esta es nuestra hermosa colección de afelpados llamada, bueno, o traducida, el bosque de animales bebés en pareja. Que pues en alemán son los tierkin. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. En la cajita de descripción te dejo el enlace para que nos sigas. También déjame saber qué te ha parecido esta hermosa colección. A disfrutar de la vida y ser felices. Hasta la próxima.